Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Rico y vamos a jugar el desastre de Calamar y miren qué vemos por acá chicos, Calamar está muy enojado, ay no chicos, miren qué le pasó a Patricio y le voy a dar en play mega rápido para ver qué pasa y miren chicos, wow, Calamar está como todos los días levantándose, son las 8 de la mañana y la alarma acaba de sonar, ok, ok, vale, vamos a ver qué hace Dice que su nombre es Calamardo y este es su vida, se levanta muy temprano para ir a trabajar Dice que nunca hay cambios y su vida está muy aburrida chicos No, dice que él quiere matar a toda la gente, no chicos, está muy estresado, qué le pasó a Calamardo No, dice que está muy aburrida de hacer siempre lo mismo Y no quiere hablar con nadie Uy no chicos, creo que está muy estresado Calamardo, está aburrido de su vida, dice Vamos a ver qué pasará entonces en el juego Uy no chicos, miren, acá dice que tenemos que apretar la letra A para usar un objeto y tenemos que hacerles daño a los comensales Uy miren, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ay miren, voy a coger aquel sándwich, a ver, veamos por acá qué pasará Le tiro esto por acá ¡No! Grito bien chistoso chicos Y ahora vamos a agarrar otro y por acá le tiro Perfecto, uy no miren cómo gritan con un sándwich Bueno aquí tiramos en la cabeza, se parece un poco mero Simpson el de al fondo Y perfecto, no, le cayó en los pies Y acá ya no encuentro más sándwiches ahora No, 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 no ¿Qué hiciste? No, una ametralladora y la tengo que usar No me la creo chicos Bueno ni modo chicos, no tengo otra opción así que agarro esto Y lo siento amigo, en la pancita, en el pie Mejor a ver por aquí Y uy chicos, lo siento amigo, no quiero hacerte daño En el pie, en el pie, en el pie Y aquí está perfecto Uy no, ya vino la policía Ay no, aquí en el cuello Uy chicos, ya llegó la policía ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, dice que estamos rodeados Dice que estamos rodeados y que salgamos inmediatamente Uy no chicos, dice que ahora busquemos a Calamarno A Don Cangrejo chicos Uy no me la creo Tenemos que buscar a Don Cangrejo Pero no puedo caminar Creo que solo tenemos que esperar Tenemos que esperar para ver qué pasa Y seguimos esperando por acá Creo que no pasa nada Ah miren, creo que tenemos que subir por acá No sé Uy yo solo estoy esperando por acá Pero al parecer no pasa nada Estoy apretando todas las teclas Y no pasa nada Me están trolleando amigos Por acá le aprieto enter Nada, nada, no pasa nada No puedo caminar, que extraño Veamos por acá Creo que solo tenemos que esperar Y le apreté en la escalera chicos Y aparecimos por acá Lo ven, miren Wow, ahora está esto muy impresionante Hemos pasado a la parte de atrás Y creo que tenemos Estamos en la cocina Uy chicos Y por acá Ahora que tenemos que hacer Acá y miren Uy, acá está la habitación Desde Don Cangrejo Y lo estamos buscando Uy no, está bloqueado Dijo que está bloqueado ¿Y dónde está la llave chicos? Uy, ¿dónde está la llave? Buscamos por acá Por acá solo hay Cangre Burgers Por aquí revisamos Y no hay nada por acá Revisamos rápidamente Tampoco hay nada Por aquí nada Por acá se abrirá esto Veamos por acá Y sí chicos, miren Se abrió Y revisamos por aquí Por aquí encontramos la llavecita Miren, perfecto La encontramos Y ahora tenemos que abrir la puerta Ojalá que se abra Y sí, perfecto Se acaba de abrir Y ahora ¿Qué pasará? Uy no, y acá hay salida No veamos por acá Aquí está Don Cangrejo Ah, miren Esta es la habitación De Don Cangrejo Con mucho dinero ¿Y dónde está Don Cangrejo? Ahora no está Don Cangrejo Me han troleado No me la creo muchachos Y por aquí Ah, miren Aquí puede ser Uy no chicos Miren No Dice ¿Qué está pasando aquí? Uy no Dice que te voy a hacer daño Y me voy a llevar Y me voy a llevar tu dinero No Y está llorando Don Cangrejo Chicos No me la creo Nos vemos No chicos Le dijo nos vemos Y ha cargado el arma No No quiero hacerle daño A Don Cangrejo Pero no me queda de otra Así que le voy a dar En la pancita Toma Ay nada Uy no No le hago nada ¿Qué pasó? Se ha buggeado Se ha buggeado chicos No pasa nada Don Cangrejo No Se me ha buggeado No me la creo Veamos por acá Ahí está chicos No Era muy resistente Miren No Se acaban de caer sus ojitos Y pues ya no me queda otra Más que salir Y la bolsa de dinero ¿Dónde está? No la veo Pero bueno Miren Ay no me la creo Y la bolsa de dinero No chicos Calamardo Está muy enojado Y ahora miren Que sale por acá Salen las noticias Wow Dice que han muerto 8 personas Y no chicos Miren Ay no Allá parece Don Cangrejo Está muy triste Creo Parece otra persona Y Uy Miren la policía No 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 Uy no Atropelló a una persona No ¿Qué le pasó Al pobre Calamardo Chicos Está muy estresado Y aquí está No Quise No Mira Uy chicos Se están narrando Todo lo que ha pasado En el Don Cangrejo Uy no chicos Miren Dice que la policía Fue Uy chicos Miren Dice que Bob Esponja Y Patricia Están en peligro Han desaparecido Y creo que Calamardo Los tiene Uy chicos Y además En lo último Dijo Que la otra Cangreburgo Creo que Se ha aumentado Sus acciones Y aquí Apareció Arenita Y miró Las noticias Uy no chicos Miren Estamos ahora En la casa De Bob Esponja Y creo Que están en peligro Y miren Aparecimos aquí Creo que ahora Somos arenita Creo Me la creo No me la creo No me la creo Chicos A ver Es la casa De Bob Esponja Y acá dice Que utilizamos La letra F Para prender La linterna Veamos Por acá La utilizo Uy perfecto Así ya no da Tanto miedo Y pues ahora ¿Qué tenemos Que hacer Por acá Uy a ver Lo revisamos Por acá Por aquí Ah miren Por acá Me puede esconder Uy no ¿De quién Me voy a esconder Ahora? Yo creo Somos arenita Lo ven Uy no Alguien camina Por ahí Ay no No Chicos Miren Eso Uy no Viene por mí Viene por mí Corre Rico Corre Corre Bueno chicos Don Ay no Ya me quedé Atrapado Por acá No 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 Me agarró Chicos Y tenemos Que cuidarnos De él No me la creo Y pobre arenita Miren No Calamardo Se ríe No me la creo Y tenemos Que respawmear Y ahora Uy miren Uy por acá Que ahí es como En la cocina Uy no Uy no Alguien llora Chicos Uy Ay no Aquí está con tablas Tenemos que buscar algo Para romper las tablas Seguramente A ver Buscamos por acá Tengamos cuidado Con nuestro amigo Calamardo Que está muy enojado Por aquí Revisamos Y no hay nada Perfecto Seguimos buscando Por acá entonces Aquí a la vueltita Esto está cerrado Muy bien Y por aquí Ah miren Este es como el baño Perfecto Ah miren Aquí está Una pata de cabra Una palanca Ahora tenemos que irnos Por aquí atrás Uy no Por aquí Ya me perdí chicos Este es el comienzo Pero bueno Creo que Ay no Ay no Ahí viene Ahí viene Ahí viene Corre 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 Creo que no se dio cuenta Porque no está corriendo Así que regresamos Mega rápido Por aquí Y nos vamos a la izquierda Perfecto Era por aquí atrás No No quiero equivocarme Aquí está Aquí 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 era Aquí era Aquí era Quiero que quiera Aquí era Perfecto Y ahora Tenemos que abrir esta puerta Y la abrimos Ok con la letra E Perfecto Otra vez Y otra vez Por acá Muchachos Y no chicos No quiero ver A ver que pasó A ver que pasó Por acá Uy no chicos Miren Patricio Lo están lastimando Lo están lastimando Uy esa sierra Ahora que tenemos que hacer acá Tenemos que ayudarlo Tenemos que ayudarlo Ah como Esto es eléctrico No se puede desenchufar No se puede desenchufar Tenemos que ir a bajar la palanca de la casa Yo vi por ahí creo Una caja de electricidad A ver revisamos Por aquí Tenemos que irnos al comienzo Por aquí Por aquí Por aquí Yo vi algo Aquí está esto Lo ven Miren por aquí Esta lo rompemos Y perfecto Miren acá Bajamos la palanca Uy muy bien Todo sonó Uy miren Pobre Patricio Lo salvamos a tiempo Perfecto Perfecto Uy Dice que por fin Está libre Y ahora tenemos que regresar Por aquí Creo que era por aquí No a ver No me quiero equivocar Si era por acá Perfecto Y ahora Que pasará con Patricio Chicos Miren aquí está Tenemos que hablar con él Y apretamos la letra E Está agradeciéndole por salvarle Dice gracias por salvarme Y dice que les va Te voy a sacar de aquí Le dice arenita Y pues nuestro amigo Patricio Le dice muy bien Vamos Uy Le habló sobre Bob Esponja Chicos Le habló sobre Bob Esponja Y dijo que está En el living room Así que primero Tenemos que llevar A nuestro amigo Patricio A la salida Pero está herido Miren su pancita No me la creo Ahora tenemos que llevarlo Por acá No por acá Sí por acá Por acá Ven Ay no Camina muy despacio Chicos Está muy herido Y nos vamos Por acá a la izquierda Pero cuidado Con Calamardo Ven ven Patricio Ven No chicos Miren No quiere caminar Camina Oye camina Ven Ven Ahí está Perfecto Camino Y por aquí Vámonos despacio Tengamos cuidado Con él Ay no quiere caminar Miren Rápido Ven rápido Patricio Chicos No que es muy tortuguita Por aquí Yo no puedo abrirlo Pero seguramente Lo va a abrir Veamos por acá Si lo abre Por aquí Ven Ya está Perfecto Ya está más arenita Y se va Patricio Chicos Lo acabamos de salvar Perfecto Perfecto Y ahora Tenemos que irnos Por Bob Esponja Dijo que estaba En el Living Room A ver Por acá Lo ven Dice que Investiguemos El Living Room Y por aquí Tenemos que buscar Por aquí Creo que decía Living Room Hace un momento A ver Revisamos Creo que por aquí No hay nada Aquí está Este es el Living Room Lo ven Y pues ahora Tenemos que revisarle Con mucho cuidado Pero por acá No hay nada Acá me puede esconder Yo si es que viene Calamardo Pero no Ahora no viene Por acá Revisamos Por aquí No se puede abrir Por aquí No hay nada Uy no chicos ¿Dónde está esto? Aquí ¿Qué es esto? Ah miren Acá hay una puerta secreta Ay no escucho Las pasas de Calamardo Uy abrete 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 Se puede Uy muy bien Se abrió Perfecto Y ahora Tenemos que subir Al segundo piso Por las gradas Ok vale vale Y aparecimos En el segundo piso Miren nada más Y por aquí Abrimos la puerta Perfecto Y ahora ¿Qué pasará muchachos? Por acá Revisamos Ok No hay nada Por aquí Nos vamos Y creo que no hay nada Por hoy A ver por acá Uy miren Acá hay una ducha Con agua Uy agua ¿Para qué se da el agua? Por aquí Uy no chicos ¿Qué le pasó al pobre Gary? Miren le sacaron su caparazón No me la creo Uy ¿Qué le pasó a Calamardo? Está muy molesto Esto no se puede abrir Bueno Perfecto No importa Y por aquí Uy miren No ¿Qué me acabo de encontrar acá? Pobre Bob Esponja ¿Quién puso esta máquina aquí? Uy miren nada más A ver qué dice Y dice Oh ¿Me puedes ayudar Arenita? Uy Dice que Calamardo Le hizo daño acá Uy no Uy le dijo Sandy Vengo por ti Uy miren Bob Esponja Me acaba de decir Que nos escondamos En el closet Perfecto Uy dice Le pregunta Bob Esponja ¿Estás listo Para partir? Uy no chicos Creo que se va a enojar No Con el control De la televisión No Miren como grita Chicos No me la creo Ahora tenemos que salvarlo Supongo Tenemos que salvarlo Y pues ahora Tenemos que esperar Que se esconda Aquí esta Lo ven Y dice que busquemos Una manera de apagar La máquina Pero como Ah miren A ver por aquí Uy perfecto Miren dice Agua Agua Perfecto Vámonos por agua En la ducha Había un poco de agua Pero ahora Como recojo el agua Tenemos que revisar Uy no Ahí viene Calamardo Chicos Viene Calamardo Uy no No tengo que esconderme Tengo que esconderme Acá Acá Perfecto Y con cuidado Chicos Con cuidado Que escucho los pasos De calamar Hay que tener cuidado Cuidado nada más A ver voy a revisar Ojalá Ay no escucho esos pasos Chicos Se ve por acá Uy no se está yendo recién Se está yendo recién Y ojalá que se vaya A ver vamos a verlo Por acá Poquito a poquito Poquito a poquito Sin alombrar la linterna Uy donde se metió Donde se metió acá Uy no se metió acá Corre 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 Uy acá está el agua Perfecto Por acá hay algo más Uy no Ahí viene Ahí viene Corre 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 Uy no se dio cuenta de mi Chicos No se dio cuenta de mi Perfecto No se dio cuenta de mi Y ah miren Acá está la cubeta Perfecto El balde Aquí está muy bien Y está revisando Toda la habitación Calamarta Uy no miren Ahí está Lo ven ahí está Ahí está Pero no se da cuenta Perfecto Y por aquí recogemos Un poco de agua Y ahora Vámonos a salvar Al buen Bob Esponja Que Calamarto Está loco chicos Por aquí corremos Mega rápido Y aquí nada más Le echamos el agua Echa el agua Echa el agua Uy perfecto Uno Explotó uno Ay no Y la otra Una nomás se malogró Y la otra máquina No Uy esto como lo bloqueo ahora Está que Está chistoso chicos Corremos por acá Son dos Entonces tenemos que Ay no Ahí viene de nuevo Nuestro compañero Uy si viene A ver me va a agarrar Ojalá que se vaya para la izquierda Ojalá que no me quiera esconder de nuevo chicos Y no viene de frente Así que vámonos por acá Me voy a meter aquí Perfecto Y creo que ya pasó un tiempito Veamos por acá Revisamos Uy no puedo ver Bob Esponja Ay miren Recién está ahí ¿Se lo ven? Hay que tener cuidado Porque recién se va Y seguramente ahora se va a volver A meter al cuarto A ver Uy se metió ahí Perfecto Pero tenemos que esperar Que se vaya Tengo miedo chicos Tengo miedo de que me agarre A ver por acá Uy ahí está Lo ven Ay pero ahora ¿Dónde consigo las llaves? Por acá creo que había algo A ver revisamos Y no Por aquí no hay nada Por acá puede entrar Ah miren aquí Perfecto Uy pero que Ah miren acá hay una llave Perfecto Esto puedo utilizar Por acá la sierra No la sierra No se puede utilizar Uy pero siento que viene por ahí A ver revisamos por acá Y no no creo que está No no creo que está A ver revisamos Uy no viene por mí Viene por mí chicos Viene por mí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago chicos? Me va a atrapar Me va a atrapar No 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 Si me atrapa ya fui A ver esperemos que no entre Voy a apagar la linterna Ojalá que no me atrape Y creo que acá no va a entrar No sé qué hacer Uy no está caminando Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Uy por favor Vete 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 Uy se fue Se fue chicos Me acabo de salvar Por un pelito Uy pero ahora Como tengo que ir Ahí al fondo A ver veamos por acá Revisamos Y se va a ir de frente Uy está muy peligroso esto Creo que con la llave De acá la vamos a salvar Pero él está muy atento Tenemos que esperar Que se vaya Perfecto Uy me arriesgo Bueno Está yendo de frente A la habitación Uy no no Viene por mí Viene por mí Chicos viene por mí Viene por mí Ya fue Ya fue Corre 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 Uy no me la creo Se dio cuenta Creo chicos Por acá me voy a meter Ojalá que no me pase nada malo Uy a ver por acá Ya no me viene Creo que ya no viene Tenemos que estar jugando Con una de las escondidas A pagar Ahí viene Pero se fue No me vio por la linterna Perfecto La linterna me estaba interrumpiendo Y así vamos a poder escapar Pero está muy agresivo Y ya se fue muy lejos Perfecto Uy no no Miren viene 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 Esto está muy complicado Tenemos que esperar Que se vaya Pero está muy difícil Por aquí ahora Va a revisarle de nuevo Uy chicos ¿Qué hace? Uy no miren Me miró cara a cara Uy me está mirando Ojo con ojo chicos Pero mejor me escapo Uy ya está perfecto No nos vio Y creo que si entramos Al pasadizo Si nos ve Así que tengamos Cuida Esperamos Mejor que se vaya hasta el fondo Y tiene que dar su vuelta No se va de frente Y luego entra al cuarto De Bob Esponja Y luego se mete por las habitaciones Y tenemos que esperar ese momento Ok vale Miren ahí viene ya Ahí viene de nuevo de regreso Y por aquí se tiene que meter A la habitación de la derecha A ver vamos a ojalá Que si se meta Y perfecto Se metió Ahora voy a meter Y corriendo por acá Corre 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 Perdón la linterna Porque está oscuro Perfecto Y salvamos al pobre Bob Esponja Aquí está Pongo esto aquí Y se atoró la máquina Perfecto Pobrecito Espero mucho Pero al menos sigue vivo Y que paso ahora Miren Te está agradeciendo Dices Gracias Andy Me has salvado Uy chicos Y ahora Uy no No chicos Miren que le paso Uy no chicos Dijeron Arruinaron mis planes de nuevo Es tiempo de que yo me elimine No Chicos Pobre Pobrecito No me la creo Miren Se estresó Y No Se cansó chicos Se cansó de que siempre le rendieran los planes Y pues el mismo se hizo daño Y así termina este juego Díganme que les pareció Estaba mega padre Y terminó Lo ven Y nos vemos a la próxima Bye bye Woohoo Chau amiguitos Chau amiguitos Chau amiguitos Chau amiguitos Chau amiguitos Chau amiguitos Chau amiguitos